Muay Thai en realidad, a veces me dicen que es medio de MMA, pero lo que hago yo es Muay Thai. Muay Thai es este arte tailandés, en Tailandia que es célebre por muchas otras cosas, también por el Muay Thai. Vamos a conocerlo un poco más, porque este muchacho que lo vemos tan alegre, tan fuerte y tan luchador, la luchó y mucho en su vida. Me llamo Nicolás Kichim, tengo 28 años, me dicen Congo. ¿Qué van a decir eso? Pues dicen que tengo cara de mono. A los 23 años arranqué a hacer kickboxing, empecé a pelear amateur, ahí llegué a debutar profesional, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué van a decir eso? Tiene un corazón enorme, enorme. Tiene su carácter medio fuerte, pero hay que saberlo llevar. Le llevaba directo a mi colegio. No me imagino una vida sin mi nena al lado. Convivo con ella de lunes a lunes, me levanto con ella, me acuesto con ella, entonces es todo. Yo soy el entrenador de Nico. Acá con el combate lo veo bien, se arriesga cualquier cosa, por eso lo único que quiero es que no se lesione. Es muy bien. Tiene mucho amor, pero bastante bien entrenado. Tiene seis juegos y además divertirme, conocer gente nueva siempre es algo que me entretiene, digamos, que me gustaría probar. Tiene la historia la de Nico. Tiene mucho tiempo, me ayuda mucho a mis abuelos, que les quiero agradecer de paso, que son los que me la están cuidando todos los días ahora para que yo pueda estar acá. Y bueno, se ve que a través por ahí del kickboxing como que descargo un poquito todo lo que fui peleando. Un luchador, el amigo Congo. Y somos socios del mismo club, del club de papás de nenas. Ese club, me digo, el corazón que tenemos, los que somos papás de nenas nos tiene poca gente. Querido, para adelante, hay dos LED en juego. Para quién será, lo veremos ahora. Comienza.